Música Somewhere over the rainbow, way up high There's a land that I heard once in a lullaby Somewhere over the rainbow, skies are blue En el capítulo 110 de Desde el Puente, nuevamente vamos a contar algunas historias relatadas el año pasado. Un año que estuvo marcado por el centenario del Kequén. En este caso, repasaremos anécdotas atractivas de algunas de las varias entrevistas que hiciéramos con reconocidos exfutbolistas que nos dejaron jugosas historias por recordar. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone Información del Honorable Consejo Deliberante Ordenanza 2490-05 Se prohíbe el arrojo y el abandono de animales domésticos en la vida pública Iniciamos este Desde el Puente de hoy, repleto de anécdotas futboleras del Kequén Con el único jugador nacido en Oriente que obtuvo tres campeonatos de primera Gritó campeón en los dos clubes Pero además fue uno de los primeros jugadores que jugó en las inferiores del Kequén Incluso en el 82 se hizo un intercolegial en Dorrego donde empezamos con la escuela 8 Que jugaban los chicos de quinto grado, sexto y séptimo Fuimos a jugar a Dorrego, todavía no existían las inferiores Y ganamos el campeonato, teníamos un buen equipo Recuerdo en séptimo grado, ya éramos nosotros los más grandes Fabricio jugaba Calderón Después jugaba Ulises en quinto que estaba Mumu, Marcelo Danuncio Mi primo, el Piti ¿Quién era el técnico? El técnico en ese momento fuimos a decirle a Jorge Rodríguez Que nos ordene un poquito Porque la idea que era, nos viene invitado En ese momento la directora creo que era Marta Pozo Y armamos un equipito y fuimos en unas camisetas verdes Atajada a Walter Bonar, me acuerdo Carlitos Vulcano, jugaba Un buen plantel Íbamos a jugar y se jugaba en unas canchas auxiliares que tenía la cancha independiente Y ganamos ese campeonato Después cuando vinimos ahí A su vez que Kequén estaba jugando en primera Y tenían, me acuerdo también, un equipazo Que nosotros, yo tendría 12 años y 13 Demetido, iba a los entrenamientos Y entrenaba con ellos Y ahí estaba de técnico Una persona que trabajaba en el Banco Nación De apellido Lozada Y me acuerdo que los hacía entrenar a los muchachos ahí en las tribunas Subir de noche a la tribuna, corrían por la tribuna Era muy lindo verlos Y la verdad verlos jugar Y toda gente de Oriente Terminaba el entrenamiento A bañarnos Los chicos de afuera se iban al hotel Se bañaban No terminaba la cosa ahí A lo de Juanita A la casa de mamá de Juan Al comedor Bueno, facturas Mate Oscarcito preparando el televisor Entonces ahí venía algún video Del partido Del partido anterior Cómo había sido Algunas cositas A charlar Del partido que venía Y así, viste Y el sábado te liberaban un poco Tipo 6, 7 de la tarde Bueno, listo Y después el sábado Bueno, también A cuidarse No salir Porque estábamos todos metidos en esto Era un objetivo que teníamos que cumplirlo Y había ciertas reglas Que no podía fallar Viste Pero sí, una experiencia muy linda En el 92 O sea Lograr eso Fue fundamental Principalmente Porque Para los chicos de Oriente Tener que estar Conviviendo con jugadores de afuera Era una experiencia Nueva Si bien Yo la había vivido Como con Jorge En el Oriente En el 90 Esto era diferente Porque había más jugadores de Oriente Lo del Oriente Fue un poco Más jugadores de afuera Y menos de la ciudad Y lo de Kequén Ya era más Un plantel Con muchos chicos inferiores Reforzado de afuera ¿No? Todo lo que necesita un buen pescador Lo encuentra en Punto Pesca Punto Pesca Lo espera En Brasil Y Tucumán Marisol Teléfono 02983 44 42 19 Fratelli La heladería que revolucionó a Marisol Helados Postres Batidos Café Guafles Tortas Hamburguesas Y tostados Abierto de lunes a viernes De 12 a 1 de la mañana Y sábados y domingo De 12 a 2 y media de la mañana Ubicada en calle San Juan A solo 3 cuadras de la playa Continuamos con más historias De ex futbolistas de Kequén Que contaron sus vivencias En el año del centenario del club Esta vez escuchamos A quien fuera goleador Técnico de inferiores Y actualmente Es el presidente del club Yo siempre lo discuto y lo digo Que tuve la suerte De jugar con él Y para mí fue uno de los mejores jugadores Que sacó acá a Oriente Sí Era de otro nivel Sí, era de otro nivel Un manejo de pelota en el sur Tuve la suerte De jugar con él De compartir Ya desde muy chico Ya te digo Allá por Tendría 14, 15 años Y alcancé a jugar Un clásico con el Oriente Yo En cancha del Oriente Sí Era como quien dice La gente de antes Que venían empujando Y nosotros los chicos Y bueno Sí, alcancé a jugar En el año 95 A ver 75 Alcancé a jugar Un clásico Me acuerdo que En cancha del Oriente Ganamos 3 a 1 Y Pablo hizo dos Dos goles De tiro libre Extraordinario Era un jugador Que tenía una pegada Sí Con las dos piernas Una técnica Que la verdad que sí Sin gracia Ta la verdad que sí Ir Qué es la verdad que sí Rápida Y bueno, ya como te digo, volví después de Cajallare porque se reinició el fútbol acá en Quequén en el año 82 y bueno, volvimos y bueno, nos juntamos ahí como quien dice gente que estábamos afuera jugando en otras ligas y los legendarios de siempre que siguió jugando Pablito, Rulo Bonini, Carlitos Colón Néstor Olin del Alarco, entonces formamos un equipo todo local y acá como quien dice, y la verdad que bueno, jugaba Cachito Merlo jugaba Roberto Ordóñez, Penacho, Bambino, Juan, Roberto Acosta, El Tito un chico de Copetona, la única persona que teníamos en ese año fue de afuera un pibe de Cortés de Copetona y después éramos todos locales, la verdad que Vicente también, Rubén hicimos un campañón porque llegamos, entramos en la liguilla, clasificamos y bueno, fuimos a la liguilla como quien dice que era distinta como se juega ahora, clasificábamos cuatro y había que jugar todos contra todos allá en Dorrego siempre de visitante, superamos a Montermoso le ganamos a Independiente 2 a 0 cada partido y después jugamos a la final con Ferroviario y bueno, ahí caímos pero la verdad que ese fue uno de los momentos más tristes del fútbol mío de lo que yo pasé la verdad que teníamos una esperanza de traerles una copa como el equipo local realmente que éramos todos de acá y bueno, no se dio el partido que más me acuerdo fue el que vino Ferroviario a jugar a la cara de local y bueno ¿La primera final? No, 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 era en el campeonato antes de entrar en la liguilla No, la liguilla se jugó toda en Dorrego Ese partido me acuerdo que ellos venían invictos tenían un equipazo medio equipo de Bahía y bueno, me echado con los Dorrego y bueno y acá, bueno lo esperamos acá de local y le ganamos el partido Sí, fue muy dividido muy, pero muy dividido y la verdad que un partido, pero terrible fue terrible las tribunas, la gente dejaban pegar Sí, no, nada que ver con lo que hay ahora Yo he ido acá a partidos ahora de la liga no, nada que ver Aparte había muchos árbitros que eran de Dorrego mismo y vos tenés que ir a jugar allá de visitante y a competir y sí, sí era una guerra cada partido muy difícil era era muy difícil Terminó el primer tiempo y ganábamos 1-0 me acuerdo entonces el árbitro era de Dorrego ¿En esa época el vestuario? ¿El árbitro estaba dentro de la vestuaria? Claro, estaba en el mismo vestuario y bueno, entonces estaba duro el partido muy duro y lo habían apretado mucho Bermúdez era el árbitro entonces llamó a la policía antes de empezar el segundo tiempo y el policía, bueno era de Oriente entonces lógicamente le pidió garantía dice, si usted no me da garantía dice, yo no voy a seguir el partido entonces el policía le dice usted va a tener garantía si gana que quena así que vaya tranquilo y dirija pero eso es una anécdota que sí realmente después le ganamos el partido ¿Tuvo garantía porque ganó que quen? Tuvo garantía porque ganó que quen ¿Metiste en un gol ese día? Uno, sí sí, metí uno pero en esa época jugaba de volante yo jugaba de ocho, mirá después pasé a jugar de buen derecho y después terminé jugando de nueve ¿Te acordás de algún gol que te haya marcado que te haya evitado con una vida? Sí, contra Independiente allá en la liguilla me tiró dos goles ese día me tocó una cancha de ferroviario que jugamos por la liguilla sí, convertí los dos goles realmente sí porque nos puso en la final ese día contra Ferroviario y bueno después seguimos el camino tres, cuatro años más y después bueno otro momento más triste de mi vida que estuve la rotura del tendón de Aquiles y bueno lamentablemente a los 30 años tuve que dejar el fútbol después me operé estuve tres meses, cuatro de yeso me recuperé y al otro año otra vez intenté otra vez pero en el fútbol cinco y lamentablemente el del otro lado se me cortó así que bueno ahí pare del todo y bueno ¿qué va a hacer? se terminó el deporte Fratelli la heladería que revolucionó a Marisol helados, postres, batidos, café, guafles, tortas, hamburguesas y tostados abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana ubicada en calle San Juan a solo tres cuadras de la playa todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán Marisol teléfono 02983 44 42 19 quinto concurso a la variada de mar del Quequén 800.000 pesos en premios 400.000 para el ganador domingo 15 de marzo de 10 a 16 horas en Marisol premios para socios, cadetes y damas 40.000 pesos para la mejor Corvina y 70.000 pesos por sorteo de anticipadas el plazo por inscripción de forma anticipada es el 9 de marzo recordá, domingo 15 de marzo de 10 a 16 quinto concurso a la variada de mar del Quequén Juan Luis Orellano y quien en octubre fuera elegido como el mejor jugador de la historia del club Pablo Bahía, Pablito, hablaron en Desde el Puente, del comienzo de las inferiores pero también contaron muy ricas anécdotas de su historia como jugadores y uno el club, yo hablando hace un rato con Pablo, le decía vos fijate Pablo, los años casi que estamos juntos nosotros desde chiquito, porque nosotros arrancamos de como era la gente, toda la época digamos de esos años, como la edad que tenemos hoy ¿de dónde nos arrancábamos? ¿de dónde nos sacaban? de los potreros nosotros teníamos una cancha una cancha frente a la comisaría donde está la casa de Néstor Flores eso todo era un baldío y nosotros jugábamos ahí de mañana de mañana, los vestuarios eran dos cosechadoras viejas de de don Nicolás Pugliese esos eran los vestuarios y a la mañana, no sabés, la gente a las 10 y 10, entre 10 y media de la mañana arrancaban los partidos la gente como se volcaba a observarlos a nosotros no, arranqué en tercera, porque acá ahí directamente a tercera te traían y bueno, y ahí comencé y después gracias a Dios me tocó volver a jugar con Paulito como jugábamos en las inferiores renegamos un poco, nos hacía renegar Pablo también no te vayas a creer que no nos retaba, nos retaba también ahora te digo una cosa no es porque esté él acá, pero siempre lo comento yo jugador como Pablo Bahía, como entrenaba Pablo Bahía y se cuidaba Pablo Bahía acá en Oriente no sé si en la era nuestra no conocía a ninguno yo la inferior era teníamos una canchita ahí donde dice él y en frente a la comerciaría y después bueno, jugábamos los sábados el que nos hacía jugar era un cabo de policía que era García Ángel García y él nos traía los sábados que quien jugaba de local el domingo ese sábado jugábamos acá y éramos justo 22 eran 11 y 11 tengo la foto yo de los 22 jugadores éramos todos borridos de 11, 12 años 11 años y bueno y debutábamos ahí y debutábamos acá nosotros y después yo llegué tenía 12, 13 años me quisieron poner ya con el último el último camarote jugó que quedó en Tres Arroyos era en Cascallari y claro no pude jugar porque no me andaban los botines yo calzaba 32 o 33 y me ponía botines y me ponía un algodón y me quedaba todo grande entonces no pude debutar si no hubiera jugado con 12, 13 años sabes lo que era Pablo cuando jugaba al fútbol él también jugaba igual jugábamos nosotros también cuando eran chiquitos ustedes nosotros también jugábamos 10, 11 años cuando empecé en esta cancha yo todo bien yo todo bien Estuve practicando la chilena una semana Lo había visto a pelea, he visto a la chilena Entonces aprendí a hacerlo ¿Cuántos años tenía? Tenía 11 Dicho y paso, mi viejo me había comprado un botín 35 Yo calzaba 32, 33 Así que le puse un pedazo de algodón Porque los sábados, como te contaba, jugamos acá Entonces aprendí la chilena Y uno de los hermanos me dice Si haces gol de chilena, te damos tantos pesos Bueno, dio la casualidad Que en este arco Yo alcanzo, me tira al centro Quien me tira al centro Fue un Alguien muy conocido Que fue Jorge Alonso De Operación Lagostina ¿Qué pasó? Bueno Él me tira al centro de allá Y yo la engancho acá en el borde del área Me tiro y le hago el gol Fue increíble ¿Anda la clavaste? El único gol que hice jugando al fútbol de chilena Mirá qué casualidad Ese día gané plata con el gol Y yo la engancho acá en el borde del área Hoy se hacen muchas cosas en un gol Antes salía festejando, corriendo, saltando Yo por allá me Estaba el mástil acá Y me subí arriba al mástil Para festejarlo con la tribuna Era el entusiasmo La emoción del gol ¿No? Te hacía Porque todos los goles Vos podías hacer Pifiás, hacer un gol Y lo salís gritando como loco Porque todo Todo te da El gol es así Yo muchas veces digo Que yo veo que un jugador Cuando no quiere gritar el gol Porque el equipo era El equipo que él jugó Todo eso Para mí No, no, no Es difícil Porque vos estás pensando Si haces un gol Tenés que no gritarlo Y no Yo si Yo si hacía un gol Lo salía a gritar O sea, yo lo gritaba A mí me lo que hacía El gol Partidos y 80 y algo Habré jugado en Quequén Este El 53 goles Que, ojo, eh Oficiales Te quiero decir que no estaban Ni Ni amistoso Ni en reserva Ni en preparación Preparación de Dorrego Tampoco Lo cuento Lo del campeonato El que más le hice Fue a Villarosa En dos partidos Le hice nueve goles Y Ahí No sé Creo que le hice doce Más o menos conté Doce, trece goles Once al oriente A Ferroviario Por ahí también Ferroviario fue un día Yo no los he anotado Ahora Tengo que anotar Este Así que ahí En esos tres equipos Tengo treinta y pico goles El mejor gol O los mejores goles El gol más lindo Fue el del campeonato En este arco Que En ese arco Cuando están los chicos jugando Eh Yo Ese día jugamos Contra París Yo no había pegado Una peloteada Nosotros teníamos un arquerazo Que era un arquero Que trajo en primera en Tigre Que era el negro ávalo Entonces Este Nos defendió Todo el partido Y iban treinta y ocho minutos Y René Fonseca Que era el cinco Toma la pelota en el medio Empieza a disparar Empieza a llevar por la derecha Y yo lo sigo por el medio Y ellos se quedan parados Y queda solamente El número dos De De Aparicio Entonces ¿Qué hace? Lo sale a marcar Y René Me tira al centro Y yo Viene la pelota Pica Pero yo Cuando vi que la pelota Llegaba Vichango Brusa Que era el arquero De Aparicio Se queda en el arco Entonces yo Desde el Más o menos Donde estaba el penal Punto del penal Y ahí me comienzo a largar La pelota Yo la arrastrando La cabecí En el borde Del área chica Pero Yo lo que quiero El gol lo festejé Pero lo que me ardían Los piernas Los brazos Haberme lastimado todo Porque la cancha No era como hoy Hoy tienen riego Hoy vos lo ves Jugar con una pelota Antes Yo les decía Jugar con una pelota Antes Que era pesada Yo me largué La cabecía La cabecía Más o menos Una altura De 35 centímetros El suelo Por eso te digo Me lastimé Pero el gol lo hice Ese era el equipo De Keke ¿De qué año Estamos hablando? 68 68 68 67 68 66 Claro No, era un partidazo Nunca me A ver si lo recordás Cuando la cancha estaba Ahora está la cancha Así está El día de 4 a 0 A los pinos El día de 4 a 0 Justamente Y se entregó No, yo no sabía Estos monstruos Los dos Entre el pato y este Le ganamos al primer tiempo ¿A quién? 4 a 1 le ganamos A Ferroviario Ah Yo digo No sé si salimos de acá Allá en cancha de ellos En cancha de ellos ¿Te acuerdas Pablo? Tres goles tuyos Ese partido fue 3 y 1 el pato Fue inolvidable ese partido Porque nosotros Digo acá no salimos Nosotros terminaba El primer tiempo Yo tenía 5 años Y nos metíamos en la cancha Y hacíamos bollos de papel Para jugar a la pelota O la cáscara de naranja Para conseguir un foba Lo que era No había fútbol Era muy difícil Bueno Pero así era la historia Los botines que usábamos Eran con suela Y te digo Se les ponía el clavo Y había Contra la Contra el fierro Donde Le pegaba A la suela Para poner Lo doblaban Y quedaba Pero cuando se iba gastando El clavo Se te iba metiendo Abajo el dedo Al último Terminaba jugando No le pegabas Con tres dedos Sino jugabas Con tres dedos Porque tenías que levantar El tapón Se te iba clavando Así terminamos Un agujero En el dedo Todo morado Y así era Por eso te digo Que hoy Jugar hoy Es una belleza Un botín Acá El último año Que dirigí Viene un chico Se trae unos botines blancos Ay Dios Cuando los vi Era una belleza Te digo Pero como vos Con estos botines Yo estaba en técnico De inferior Pero vos tenés que hacer Diez goles por partido Estos botines Es una belleza Y estábamos afuera En la cancha De los chicos Ahí En la cancha De fútbol cinco Entonces Le digo Dame un botín ¿Cuál querés que me ponga? ¿El derecho O el izquierdo? Me puse el izquierdo Le digo Bueno Anda largo Y agarré la pelota Le pego Claro Todavía te digo Todavía Le pego Así se la pongo En el ángulo Y claro La miró Donde entró Entonces me seguía mirando Él no podía creer Lo que había pasado Y me saqué el botín Y le digo Toma Ve que tengo razón Más de una vez ¿Sabés con qué jugamos? Y te puedo decir Con quién O sea Aprendí Aprendí Porque era uno de los más chicos Con los Lopetegui El Juan El Emilio Heltero El Carlos Lopetegui ¿Sabés lo que nos pasó una vez? Se pincha el fútbol Mi padrino me había regalado Un super Se llamaba así Se me caían las lágrimas ¿Sabés lo que era un fútbol Nuevo para nosotros? No voy Se pincha ¿Qué hacemos? No era como Ahora que lo Comprajo otro No se podía comprar Si en esos años Era 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 tremenda La crisis que había No Ahora en cualquier casa Hay 10, 12, 5 fútbol Para los chicos Y bueno Dice Carlos Lopetegui No tengas problemas Porque ¿Sabés qué vamos a hacer? No podemos dejar de jugar Y bueno ¿Y qué vamos a hacer? Mirá qué fácil ¿Qué? Agarró Se sacó la zapatilla Las medias La llenó de bosta de caballo La atamos Y jugamos con eso La pelota de goma Entonces agarramos la media Y le poníamos alrededor Trapo O papel Entonces le ponías la media Y le ibas doblando Y le ibas metiendo vuelta Le ibas doblando Y le ibas metiendo Y le ibas haciendo Y iba quedando Y a veces hasta picaba Porque la pelota de goma Le daba ¿Viste? Para que pique Pero También El que iba al arco No sabía Aparte nosotros Nosotros la cosíamos Con aguja de bolsa ¿Viste? Porque si no se Se desarmaba Así que Y te digo más Y como dice Pablo La pelota de goma Más de una vez La jugamos así nomás No Cuando te pegaba Dios mío Te hacía llorar Y cuando me estaba Un poco mojado el pasto No, no, no Era tremendo Y el fútbol de tiento Que dice Pablo También Era tremendo Y con ello Más de una vez también Te voy a contar Porque se me fue de la memoria Con estos chicos Hermanos Lopetegui Este Jugamos con alguna Vejiga de vaca también ¿Sí señor? Sí señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El año pasado, en el 2019, en el año del centenario del Quequén, pudimos compartir numerosas historias vinculadas a los diversos aspectos del club. Pero bueno, en este programa especial rescatamos algunas de las más jugosas anécdotas vinculadas al fútbol. Y uno de los entrevistados que más historias nos dejó de fútbol fue el goleador Oscar Vieck. No, yo me acuerdo siempre tengo de esa época que éramos tanto que mi primer camiseta en el club, la número 2. Pero fue algo lindo porque me acuerdo que fuimos a Tres Arroyo. Y llegamos a Tres Arroyo y Juan Luis le dice a Sebastián Aturman, le dice, va a usar la 9. Entonces llegamos a Tres Arroyo allá, al amanecer, un torneo al amanecer. Llegó Darío, Inchauti y yo, en un auto, íbamos todos en auto separados. ¿Con quién irías? Me parece que íbamos, Juan Luis Orellano tenía un Duna Weekend o algo de eso y fuimos con ese. O Paulito Bahía tenía un... Y llegamos a la cancha y estaba un... Me parece que era García, un hombre grande que era famoso ahí en el torneo, García Márquez, no me acuerdo. Un hombre de allá. Entonces dice, el 1, entonces firma la planilla que era la camiseta que había que dar. Y todavía no había llegado... Claro, no había llegado Juan Luis, en el auto de Paulito Bahía fuimos. Que era el que había llegado. El 1 en Chauti. Y yo digo, había sacado la cuenta, estaba el 3 Guillermo Larson, el 4 estaba Daniel, el 5... No, Daniel era o Cardoso. El 5 estaba Juan Pablo, estaba con la 6 Facundo Martínez, con la 7 Maxi Crespi, con la 8 estaba Ariel Massa, con la 9 estaba Seba, con la 10... Gabriel era chico, pero era Juan Pablo, no, Juan Pablo tenía las 5. Y yo saco la cuenta y yo quedo afuera acá. Entonces no, dije, la 2, ¿vos de qué jugás? De 2 le puse la cara. Después me puse titular, era titular, pero me ponía... Por la 2 de la primera camiseta fue la 2, me acuerdo. Después jugué todo el torneo, todo el año. No, la de Juan, mortal. Cancha de Villarroza año... 91 era. Sí, 91. Como si fuera hoy, me acuerdo. Entrando en calor... Dice Sobis, entré en calor. A los cuales, faltando 5 al primer tiempo, empecé a entrar en calor. Listo. A los... Primero primer tiempo yo ya estaba. Volaba, volaba, viste, como va la entrada en calor, viste, cuando vos sos chico, va y vení, va y vení, va y vení, va y vení, viste. No eran las cosas que ahora están en el profe. ¿Qué? Fui como 20.000 veces, viste, hice un surco. Volví. Entre tiempo ya estaba, yo estaba en el coche y voy a entrar. Dice, no, espera un rato. Bueno. Estrando en calor yo. 5 minutos, 10. Iba y venía en Cancha de Villarroza. Iba y venía, y venía. Viste, 15, 20, 25, 30, 35. Yo, viste, ya alongaba, ya pateaba, viste, así. Y por allá, viste, cambio. Dice, llamalo, llamalo, llamalo que va a entrar. Viste, ¿qué? Me iba a poner las canilleras. Terminó. Nada. No pude decir nada. No pude decir nada, pero era chico. Pero me acuerdo que era chico yo. Viste, tenía una ilusión de jugar un minuto. Nada, me quería morir. Venía en el colectivo ciego. Nada, esa fue terrible. Quinto concurso a la variada de mar del Quequén. 800.000 pesos en premios. 400.000 para el ganador. Domingo 15 de marzo. De 10 a 16 horas en Marisol. Premios para socios, cadetes y damas. 40.000 pesos para la mejor corvina. Y 70.000 pesos por sorteo de anticipadas. El plazo por inscripción de forma anticipada es el 9 de marzo. Recordá, domingo 15 de marzo. De 10 a 16, quinto concurso. A la variada de mar del Quequén. Como se... Me acuerdo que echan un centro. Era un hombre grandote. Y... Y le meto gol de cabeza. Y nacé como yo pesaba 10 kilos mojada. Y con todos los huesos le choqué la cara. Metí el gol, le choqué la cara. Viste, todo. Le sangraba la trompa. Bueno, vine al otro córner. Y... Me dijo de todo. Viste, más la leche. Por eso, por eso, por eso. Somos amigos, los payasos. Entonces yo... Pendejo, como diría la palabra. Le digo, vos, le digo... Le digo, viejito, le digo, tenés que correrte la vía cuando pasa el tren. ¡No! Me sacó corriente. Después tengo muchas. La mejor fue la del Negro Luengo. El Negro Luengo jugando con el pañuelo. Y con Maciel. Hubo un delantero que habían traído en 94. Maciel se llamaba. ¿De acá? Era de Bahía, sí. Cancha San Martín. Jugaba Heraldo Baranderán. Y entonces el Negro Luengo, Jorge, siempre, viste, era el que me hacía las cortinas. Viste, yo estaba buscando. Estábamos buscando. Viste, te voy a matar. Te voy a matar. Él te decía. Sí, sí. Y discutíamos. Pa, pa, pa. Y por allá le pego un cachetón. Atrás. ¿En un centro? En un centro. Y se da vuelta. ¿Viste? Y el Negro Luengo, como se fuera hoy, es la que me cubría. Y se pone así. Pero me miró como diciendo, yo no fui, fue este. Y apareció Maciel. Lo mataron, pobre Maciel. Le pegaron. Otro detalle que yo te digo, de que para, porque lo que decía de Juan, que se prepara para ser el campeón, y tenés que tener suerte para ser el campeón. ¿Me entiendes? En el año 95, en este arco, cambio. Yo iba goleador del campeonato, cambio. Ya hemos clasificado a toda la liguilla. Y córner. Minuto, último minuto. Córner me saca a mí. Ah, yo me recaliente. Ah, después te voy a contar una de Juan. Minuto, eh, minuto en los 45, y entra Massa, Ariel Massa. Minuto 45, eh. Me saca a mí un córner. Yo venía insultando por dentro, puteándolo, ¿viste? No decía nada porque me iba a limpiar. Viste, digo, me iba a putear por dentro. Viste, me saca a mí, justo en un córner. Pa, 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 pa. Viene en el centro por mi hijo y mi vieja. Viene en el centro, gol. Massa metió el gol. El día que yo me remueco en la vida, metió el gol Massa como de volea, como venía, nada. Gracias. No, gracias, viste, el día que abrazamos todos y la pegó en el campo y tal. Yo siempre me acuerdo de un clásico. Oriente de Quequén, jugué con Papera. ¿Con Papera? Sí, me escapé por la ventana de mi casa. Me acuerdo que lo transmitían al partido. Tengo Papera. ¿Ya estabas diagnosticado o todo? Sí, tenía una Papera, tenía una cosa acá. El técnico era Machi y Paulito. Año 94, en el año 94. Y me acuerdo hurtado, no podía jugar. Entonces, en mi casa, y transmitían el partido. Y mi mamá y mi papá, justo que habían cortado los tendones, el pie y eso, estaba durmiendo. Entonces, viste, no tuvo mucho tiempo en la... Viste, no podía caminar. Y, entonces, yo estaba... No, quería jugar, quería jugar. No quería. Y yo no había dicho nada al club, que no podía jugar. El único que sabía era el Negro Hernández, que yo estaba enfermo. Agarramos y le digo a mi mamá, yo me acosté a dormir, pa, pa, pongo el pulso en la radio, que lo transmitían. El día, ese era el Día de la Madre. Me acuerdo que era el Día de la Madre, ese día. Cierro la puerta, también mi hermanita, Noelia que falleció, mi hermanita, que era chiquitita, y Belén. Entonces, yo, viste, no, no, me había dormido, no había dormido. Me estaba enojado, cerré la puerta con llave y dormíamos siesta, viste. ¿Antes del partido? No, antes del partido. Me agarro y me abrí la ventana, despacito, no, miento, porque no era con la que teníamos, era la otra ventana, viste, la de barrio. Salté la ventana, llegué a la cancha, parecía quincón, todo transpirado. Entré e hice dos goles ese día. Hice dos goles. Y me dieron una torta de premio. Mi mamá me fue a buscar a la cancha. Cuando escuchó, porque ya tenía la radio. Justo meto el gole, estaba yo en la radio, metiendo el gole. No, no, casi me echaba del club, me creía, me creía, me creía, el gole estaba recaliente, estaban todos, que yo no había jugado con papel, no, no, contagiosa, más que me podían, y metido el gole, me acuerdo, en el 94. Lo alquero me decía que era Oscar Contrera. De esta forma, terminamos de cruzar el Desde el Puente 110. La semana próxima, les prometemos nuevas historias. Chau, gracias por su compañía. Auspició este programa. Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanzas 2304-04 y 3000-10. Programa de monitoreo integral por cámaras y agentes comunitarios de seguridad. La municipalidad lleva adelante el programa que consiste en la instalación de cámaras de seguridad y una sala de monitoreo. Asimismo, creó el Cuerpo de Agentes Comunitarios para controlar el cumplimiento de las normas municipales, coadyuvando a la prevención y seguridad. Fungas pasa la vida junto a ti y a ti. A quien más quiero amado amor, amor, amor. Fungas porque es hermosa